hola hola mis amores cómo están espero se encuentren muy muy bien bienvenidas al canal un día más y esto es moda elegante donde te mostramos muchísimas ideas para inspirarte a crear tus atuendos a reutilizar tu ropa y a sacarle el mayor partido a las piezas que ya tienes en el vídeo de hoy vamos a ver cómo vestir fina con un estilo jovial y sobre todo utilizando ropa de otoño invierno que es la próxima temporada que ya tenemos por ahí en muchos países que ya comienza pues a sentirse el frío es hora de ir sacando esas piezas para crear nuestros atuendos de otoño invierno y vernos fabulosa como siempre con un estilo muy femenino muy jovial y sobre todo en tendencia en otoño invierno son muy común las botas altas sobre todo las botas en color café son mis preferidas es un color muy otoñal y que combina con prácticamente todos los demás colores al ser un color neutro y de la paleta de colores para otoño se puede combinar con el blanco con el beige con el camel con cualquier color que tú decidas inclusive me gusta muchísimo cómo se ve la combinación de las botas marrones y los colores tierra con el azul de la mezclilla con los pantalones de mezclilla se ve fantástico al menos en mi opinión espero que ustedes me digan ahí en los comentarios cuál es su combinación preferida utilizando botas color café o botas pues en colores tierra las señoras a partir de los 50 años pueden crear unos outfits fabulosos utilizando la ropa que ya tienen en casa que normalmente lo que se suele utilizar para otoño invierno son los jerseys las gabardinas los abrigos largos los cardigan todo depende mucho del estilo y del gusto de cada persona también hay muchas chicas a las que les suele gustar los vestidos de punto y estos se ven fantásticos utilizando botas altas uno de los trucos para ponerte vestidos en otoño invierno y no pasar frío es utilizar unas medias gruesas si vas a utilizar unos botines también te puedes poner tus medias gruesas si vas a utilizar botas que sobresalgan un poco más arriba de la rodilla y esto ya te va a mantener calientita pues lo más importante es estar cómoda y no pasar frío no solamente estar a la moda aunque las dos cosas deben estar en consonancia pero siempre debe primar nuestra comodidad y seguridad otra de las piezas a las que se le puede sacar mucho partido en otoño invierno son los pantalones jeans o pantalones de mezclilla estos te combinan con todo si decides utilizarlo con un jersey va bien si decides utilizarlo con gabardina con abrigos largos con chalecos con lo que sea que te lo ponga siempre va a quedar genial un pantalón de mezclilla para muchas otras chicas que tienen que trabajar en esta temporada es muy importante también andar cómoda y no pasar frío y sobre todo verte con estilo los abrigos elegantes abrigos largos se ven muy pero que muy bien y si puedes utilizar pantalones de mezclilla si el código de vestimenta de tu trabajo lo permite te vas a ver fantástico solo tienes que jugar con tu estilo jugar con la ropa y vas a encontrar lo que mejor te acomoda espero que te haya gustado muchísimo este vídeo si es así me lo dejas saber en los comentarios por favor suscríbete al canal dale like comparte y no olvides que yo te espero en un siguiente vídeo bye bye